No dejaron detalles librados al azar. ¿Se corrigió todo lo que se había hecho quizá mal en las elecciones PASO? ¿Se pudo mejorar para estas elecciones generales? Sí, sí, sí. Inclusive, bueno, al trabajar un poco más cantidad de gente en el equipo Javier, nosotros en Ploma éramos cuatro fiscales, y bueno, eso permitió un mayor control, más seguimiento, ver si había necesidades de la gente, y bueno, estar un poco más cerca del control, del vecino, de los telegramas, de cómo se llenaba. Yo creo que fue una jornada ejemplar donde se vivió un acto eleccionario para estar orgulloso. ¿La gente de Ploma, qué te dijo? No, y bueno, lo de Ploma fue ese gran desafío. Hay que ver que, por ejemplo, si uno mira la cantidad de votos que tuvo la lista del Frente Renovador, lista completa, más lo que acompañó la gente con el corte, la cantidad de cortes que hubo fue tremenda, porque casi mil, casi, sí, casi mil seiscientos cortes hubo. Y bueno, esa era la boleta que yo apoyaba, la de Javier como intendente, ¿no? Así se dio. Fernando, decís que tenés en cabeza, que tenés en el borrador algunos proyectos, ¿se puede adelantar algo o esperás para más adelante? No, no, yo para hoy lo que pasa es que, bueno, como se suspendieron dos sesiones y bueno, hoy no tenía un proyecto, no se va a presentar un proyecto que yo había armado, pero había un proyecto para la gente de Ploma, que era sobre las garitas para esperar el colectivo, los limitadores de velocidad, la entrada de la escuela Ploma, ahora que tenemos el acceso pavimentado. Y bueno, y hay dos o tres proyectos más ahí con el tema transporte, colectivos, el tema de poder llegar, tener mejor acceso para el transporte, para el SOMER, el Hospital SOMER, que la gente de allá lo necesita mucho, para llegar a la Universidad de Luján, que también se necesita mucho. Así que bueno, hay una cantidad de proyectos ahí en carpeta que, bueno, a medida que vayamos trabajando, los vamos a ir mostrando. Fernando, gracias por el tiempo y mucha suerte en esta nueva etapa. Bueno, no, gracias a usted y esperemos estar a la altura de las expectativas de lo que la gente nos votó en su momento.